Aquí decía hace un rato que teníamos al candidato a senador dirigente del partido de la liberación dominicana, su secretario de asuntos agropecuarios del PLD, Luis Yanguela Canaán. Con él vamos a conversar acerca de temas políticos, temas agropecuarios, etc. Luis, buenos días. Buenos días, agradecer a todos ustedes la invitación a tan visto programa. Gracias a ti por venir, por esa agenda que tienen ustedes. Son terribles. Cuéntanos, ¿cómo va la candidatura? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo va la candidatura? La candidatura va muy bien. Va muy bien porque ya salimos, tú sabes que salimos a eso de octubre por ahí. Entonces hemos venido haciendo un trabajo priorizando lo que es primero la parte municipal que viene ahora el 18 de febrero, en el cual la Alianza Rescate RD, que está apoyando en la parte municipal, en el municipio Cabecera, a Carilincha Bebe, y en la parte senatorial me está apoyando a mí. O sea que lo que estamos haciendo es priorizando la parte de ahora de municipal para luego entonces apretar lo que va a ser las congresionales y las presidenciales. Bien. Luis, bienvenido al programa una vez más. Muchas gracias. La iniciativa de usted ser candidato a senador por la provincia, ¿qué le motiva y qué propuestas de cambio podría usted presentar desde el Senado? Bueno, cambio no me gusta. Yo puedo hablar de transformación. No es la palabra adecuada, está usted. Aquí lo pensé, no lo crean. Entonces, sí, San Francisco de Macorís y la provincia Duarte y el país, un senador realmente es del país representando una provincia, requieren de muchas transformaciones. En la provincia Duarte es, como todos ustedes conocen, una provincia agropecuaria en casi su totalidad. De ahí dependen la mayoría de los ingresos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a ese sector que es el que dinamiza todo el comercio y todo lo que adyacentemente se adhiere a esta práctica. Por ejemplo, aquí obras públicas usted ve que solamente trabaja en las autopistas donde hay circulación de vehículos, donde hay circulación de personas. Le ponen unos chalequitos muy bonitos, mamey, entonces comienzan a trabajar por donde el flujo pasa. Ahora, usted entra aquí y el departamento que ellos tienen de caminos vecinales, usted nunca ha visto alguien conforme con los caminos vecinales, que son los que realmente sacan la producción de todo el país. Yo estoy pensando en proponer una dirección de caminos vecinales. Podrían llamarse caminos productivos también. Vecinales viene ya de la época de Trujillo. Entonces, esos caminos productivos tendrían una dirección descentralizada y con presupuesto para que solamente se ocupe de intervenir todos los caminos que tienen que ver con la producción. Eso sería una propuesta. Para San Francisco de Macorís entiendo que nosotros debemos de identificar este municipio cabecera, esta provincia, con el cacao, que es lo que normalmente nosotros proyectamos y somos los mayores productores de cacao del país. Por ende, al ser los mayores productores de cacao orgánico del mundo como país, la provincia de Duarte tiene un rol preponderante. Si nosotros tratamos de ver cómo el aniversario de San Francisco de Macorís lo atamos a lo que es el cacao y lo podemos ir vinculando, podemos ir ya, ¿verdad?, dándole otra connotación a lo que es el municipio cabecera principalmente. El carnaval de aquí no tiene tampoco ninguna identidad. Usted está viendo que siempre el carnaval sale, sale a hacer lo que sea. Vamos a vincularlo. Vamos a vincularlo. Vamos a vincularlo también al cacao. Esas son propuestas que ya tendrían que hacerse en conjunción con Carilín, que va a ser la próxima alcaldesa, valga la publicidad. Entonces ya eso tendría que ir amarrado en esas condiciones. Aquí hay muchas leyes que están, no se aplican, la mayoría. Aquí hay más leyes de las que tú puedes proponer que no se están aplicando. Tendríamos que hacer una revisión para ver cuáles realmente influyen en nuestra provincia de Duarte. Pero aquí hay una ley de ordenamiento territorial que realmente cada vez que usted hace una ley y le pisa un callo a alguien, entonces inmediatamente vienen y le ponen 60 mil trabas. O lo contrario, pasa como la ley del agua que se hizo para favorecer lo que era la parte agropecuaria y la parte… y entonces resulta que ahí viene el caso que la ley hubo que pararla porque hay alguien que se le ocurre que hay que privatizar el servicio del agua en la República Dominicana. Entonces esas son las cosas en las cuales usted tiene que priorizar porque en el tema del agua aquí vamos a tener que hacer lo que hicimos con la educación, el 4%, que todo el mundo lo hizo de ello y se promulgó porque va a tener que ser a largo plazo. Nosotros tenemos mucho menos territorio que Cuba. Sin embargo, tenemos muchos más ríos que Cuba, pero Cuba tiene el doble de represa de nosotros, teniendo el doble de río menos, lo que quiere decir que optimiza el agua. Aquí el 90%, oigan bien, el 90% del agua que cae se escurre al mar. O sea, no hay un aprovechamiento. Por eso usted ve que las grandes presas que fueron creadas en el periodo de Balaguer fueron presas para la parte agropecuaria. ¿Qué pasa? Como hubo necesidad de turbinar para producir energía eléctrica, las presas se convirtieron también en generadoras de energía. Por consiguiente, se le quitó ya el rol que estaban diseñadas. Están la mayoría muy sedimentadas y por eso usted ve que llueve, las presas se llenan y al poquito rato, si no hay un manejo adecuado y eficiente, ya nos quedamos otra vez sin agua para la agricultura. Y también para la parte humana, porque aquí hay muchísima escasez de agua ahora también. Así es. Así es. Señor Yanguela, como parte de la oposición, pero al mismo tiempo como productor agrícola, agropecuario, ¿cómo ve usted la producción agrícola del país en la actualidad? Un desastre. Simplemente un desastre. Usted está viendo que tienen el gurú de lo que es la economía en el Banco Central, Valdés Alviso. Pero ¿cómo él va a poder trabajar si tiene un gabinete agropecuario en el cual diario la inflación de los alimentos sube? Usted ve que es el único renglón donde no hay control. Ahora mismo los alimentos aquí en lo que va de año ha subido como un 32%. Cuando a nivel mundial ha bajado un 23% a nivel mundial la inflación. ¿Por qué usted ve que nosotros pasamos de ser el país de Latinoamérica que más crecía a ser ahora mismo el penúltimo en crecimiento? O sea, no es el último, pero estamos casi en el último. Entonces usted no puede exhibir crecimos. Espérese, espérese. Cúseme, escúseme, ingeniero ahí. Repítame ese dato. Nuestro país, usted está viendo que están hablando de que crecimos. Que va a crecer un tanto. ¿Cuántas veces tuvieron que ajustar lo que se estaba prediciendo que íbamos a crecer? Cuando comenzó el año comenzamos por un 6%. Luego bajamos a un 5%, luego bajamos a un 4%, luego bajamos a un 2% y crecimos un poquito más, un poquito más o menos de un 2%. Lo que quiere decir que nos coloca, ¿verdad? Por debajo de lo que tradicionalmente los otros países de Latinoamérica estaban por debajo de nosotros. Entonces... La República Dominicana creció un 4%. Nosotros en los últimos 30 años hemos crecido alrededor de un 5%. Alrededor de un 5%. Entonces, ¿qué usted está haciendo mal? No me hablen a mí de pandemia. Porque la pandemia era mundial. Todos los países que están creciendo la tuvieron. La guerra de Ucrania y Rusia. Es de nosotros esa guerra. No es de nosotros la guerra. Y no nos afecta tanto. Y no nos afecta. Porque éramos productores de alimentos en potencia. Pero fíjate ahora que lo que es el apoyo a la producción lo ha cambiado por importación. Es más fácil. Usted está viendo ahora mismo todas las plagas cuarentenarias que han entrado cuando en todo el tiempo donde habían técnicos y había una barrera fitososanitaria principalmente con nuestro vecino Haití, que habían técnicos que se especializaron para eso. Lo primero que hicieron fueron que lo cancelaron. Y por ahí entró la peste porcina africana inmediatamente. ¿Por qué permearon esa...? Se acabó con el sector porcino. Acabó. Lo acabó. Y no solamente eso. Ahora están importando carne y la está haciendo un dirigente del PRM. Un funcionario. Pero yo lo que quiero que ustedes me digan si ustedes están comiendo carne de cerdo más barata. No, no. Habiendo sin importación masiva. Díganme si ustedes están comiendo... Díganme si ustedes están comiendo pollo más barato cuando de Brasil se trajo una cantidad de pollo con las cuales ahora mismo, verá, el sector avícola está en ruina. Y los huevos, cuando cierran el mercado de Haití, que era un mercado que ya nosotros estábamos tradicionalmente supliéndolo. Ah, pues entonces están sobrando los huevos. ¿Qué están haciendo? ¿Tú crees que van a poder comprar todos los huevos y regalarlos? ¿Han sacrificado toda la gallina ponedora? Sí, es cierto. Yo quiero que tú sepas que la han sacrificado. Están estabilizando la producción, verá. Ahora, si logran en Haití abrir el mercado, tú verás el huevo otra vez a 10 y a 12 pesos, porque no van a tener cómo producirlo. No hay una planificación real en este gobierno, en ningún sentido. No la hay. Entonces, cuando cometen los errores que yo digo que a veces tiene que ser a propósito, entonces, ¿cómo los resuelven? La forma más fácil, importando los alimentos. Y entonces, la importación de alimentos ha crecido en un 80, 90% de alimentos terminados en estos últimos tres años. Ingeniero, anoche mi esposa fue al colmado, y esto no me lo estoy inventando, es verdad. No, no, yo le puedo decir. Y compró plátanos, cinco plátanos, a 20 pesos cada uno. ¿Comprobarán? Nosotros somos un... Sí, eran medianos. Pero nosotros debemos pagar 20 pesos por un plátano, un país eminentemente agrícola. Mira lo que pasa. Lo que te estoy diciendo es la falta de planificación. Ahora mismo, tú viste que entró la mosca del Mediterráneo otra vez. Después que estaba controlado, entró la peste porcina. Pero en los plátanos musáceas, en general, guineo y plátano, que son las más comunes aquí, tiene una enfermedad que se llama cigatoca. Cigatoca amarilla o cigatoca negra. Son dos variedades de esa enfermedad que la causa un hongo. Entonces, si usted no controla y hace los, valga la redundancia, los controles efectivos en las plantaciones, entonces, con el invierno que estamos pasando ahora, normalmente la producción de plátano baja porque los días se acortan, hace más frío, hay más humedad y eso eclosiona lo que es la parte del hongo. Entonces, cuando usted no tiene un programa que se tenía antes para controlar la cigatoca en las musáceas, plátanos y guineo, entonces, eso, acompañado de la época de invierno, diezma la producción. Entonces, económicamente, ustedes saben lo que pasa, es toda oferta y demanda. Claro. Si usted tiene poca oferta, inmediatamente los precios suben. Porque si usted no tiene mucha oferta y hay demanda, inmediatamente los precios suben. Que eso es lo que está pasando con el arroz también. Porque el arroz tiene un componente ahora mismo. ¿Qué pasa? Hubo un año, este año que pasó, 2023, fue un año seco al principio. Un año que, verdad, había una predicción del fenómeno del niño. Ustedes saben que es el calentamiento del Atlántico y provoca sequía. Hubo una sequía terrible. El cacao prácticamente no produjo nada en este año. Y el arroz se favorece porque cuando hay sequía y las presas tienen agua, entonces, es fotoperíodo. El arroz, mientras los días son más largos, es el produce más. Entonces, fue una buena producción en primavera. Cuando llegue el invierno, hay una reserva estratégica de alrededor de dos millones de quintales, dos millones y medio de arroz. Que es lo que tenemos que tener mínimo. Porque nosotros no comemos un millón, cien mil quintales mensual de arroz. ¿Qué pasó con la presión de Haití? Haití presiona porque Estados Unidos, que es el suplidor de arroz normal importado hacia Haití, y en la parte del contingente arancelario de nosotros, que es la obligación que tenemos por el Derecafta, de importar una cuota todos los años obligatoriamente. No nos afecta porque andan en las 15, 17 mil toneladas, que eso no lo comemos en una semana. Entonces, Haití deja de suplir porque la sequía afecta la parte del río Mississippi, que es por donde todo ese arroz que producen los países, Luisiana, todos los países productores de ellos, se vio afectado, así como ustedes vieron que el canal de Panamá estaba restringido por la falta de agua. ¿Qué pasa? Eso provoca con la prohibición de la India, de las exportaciones de arroz por un problema de sequía. Ellos, ¿qué pasa? Por eso que no podemos depender de las importaciones. India baja la producción de arroz por la sequía y dice, yo tengo que alimentar a mi gente. Yo no puedo exportar porque tengo mis reservas para mi pueblo. Al bajar las exportaciones, prohibirlas, India la prohibió totalmente, ¿qué hace el precio inmediatamente? Se dispara. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que el arroz de Estados Unidos está saliendo prácticamente igual que el de aquí. Entonces, importarlo no le es negocio para nadie. Pero se dejaron ir casi un millón y medio de quintales Haití de lo que teníamos de reserva estratégica. Lo dejaron pasar por la frontera. Porque en Haití había problemas de abastecimiento y lo dejaron. ¿Qué pasó con la cosecha de invierno de arroz? Que como vinieron las inundaciones al final de año, entonces hubo un baneamiento y no produjo la cantidad que tenían que hacer. Capacemente se podía haber disparado. Entonces, por eso ustedes están viendo que el arroz escalonadamente también ha venido subiendo de precio. Porque la oferta se ha reducido y ahora importarlo tampoco es una solución. Luis, al final un mensaje al final de la entrevista. No, y tienen que volver porque yo veo que la entrevista realmente es como candidato a senador. Y no hablamos de eso. No hablamos de la parte técnica. Pero el tema producción agropecuaria es sumamente importante. Tienen que volver a hablar de la candidatura. Porque la mayoría de la gente, Luis, no entiende eso que tú sabes. Que lo sabes perfectamente por tu experiencia, por muchos años ligado al sector a través de tu familia, a través de ti mismo también. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no entiende por qué el producto sube o por qué el producto baja, si es que baja alguna vez. Y eso es bueno explicarse. ¿Eso se concluye entonces en malas políticas económicas? Eso se concluye en malas políticas agropecuarias, en el tema de los alimentos. Y planificación. Y planificación que no existe. Porque si usted planifica y la reserva estratégica la deja para lo que es. Porque usted tiene una reserva estratégica para esto. Un mensaje a la provincia. Bueno, a la provincia que aguanten que falta poco. Gracias, Luis. Un placer tenerte acá, señores.